Música Muy buenas a todos paseantes de Youtube Que tal como estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal Motherwarfare 2 Etinet, te estas volviendo un abuelo, te estas poniendo muy nostálgico Nos estas trayendo un juego que tiene ya 7 o 8 años Pues si, pues si chicos Porque tal como me conecte en la partida Atención, empiezo a ver gente que se esta conectando Y digo, no, no puede ser ¿A que soy el host? Pues efectivamente era el host Y fijaos todos la mierda de conexión Porque están todos colgando De mi, de mi linea Directamente a DSL Que tengo la misma, no soy yo, no soy como vosotros Vale, osea todos vosotros empezasteis Con vuestro ADSL en casa Y tal y cual, y ahora casi todos tenéis fibra Que os conozco y tal, yo sigo Con la misma linea absolutamente De siempre Y cuando me dieron el host en esta partida Pues pensé, ahora vais a flipar Porque me saco la partida del copón Que también es, eh O os vais a acabar todos pirando Que también es Partida del copón Porque siendo yo el host es increíble Osea, no me da ni una sola bala Tengo 3 o 4 encontronazos Uno contra uno Disparando ambos Y no me da ni una bala Imaginaos hasta donde llega el poder del host Y además yo con mi conexión de pena Que normalmente estaba llevando varias partidas Y estaba comiendo polla Pero vamos A kilos Y aquí me tenéis aquí campeando Y tal Bueno, una cosa mala Pero es que llevaba como 6 o 7 partidas Comiendo cosa mala Entre mi inexperiencia Porque ya hace bastante tiempo Que no jugaba a Modern Warfare 2 Aunque sigue siendo el Call of Duty Que más me gusta Y tal Eh, pues, pues Y el hecho de ir a dos rayas Permanentemente Sí o sí Pues eso, ¿no? Pues estaba Madre, estoy pillando de mala manera Y me puso a campear y tal Y en esta partida me dan el host Y ya veis que empecé a repartir Aunque realmente todavía no he matado a nadie Tranquilos, todo se verá Primer encontronazo Viene un tío con analgésico Se come 784 balas y media Las he contado todas Y no me dan ni un solo tiro Osea, ni siquiera dispara ¿Por qué? Porque vete a saber tú Si ni siquiera he llegado a verme Como yo soy el host de la partida Y él está colgado de mi línea De mi conexión Pues vete a saber tú Cuánto rato Tardó él en darse en cuenta De que yo le estaba disparando Ya me entendéis y tal, ¿no? Nos hace pensar de las barbaridades Que nos hemos tenido que llegar a tragar Con estos Call of Duties De toda la vida, ¿no? Que realmente se demuestra Que quien tiene el host Vamos, no se saca una partida Es que es más malo que la hostia No exactamente así Pero entendedme, ¿no? Es realmente un poco vergonzoso Y sigue pasando, ¿eh? El Call of Duty Advanced Warfare De alguna manera u otra También sigue siendo de momento El host de la partida Lo tiene alguien Atención a este tío Come más balas que yo, que sé Y me tira un RPG Parece el War of War antiguo ¿Os acordáis? De los antiguos de mi canal El War of War y tal Para los que me hayáis dicho Que he estado últimamente Un poco inactivo y tal Sí, no O sea, sí En este canal no he subido demasiada cosa Pero es que tengo un canal en catalán Al cual me he enganchado bastante Y os animo Y os animo a que Ahí sí que estoy siendo Bastante activo La verdad Estoy como No sé Como muy a gusto No, no No me lo tengáis en cuenta Ni siquiera Penséis en ¿Qué catalufo de mierda? No, no Yo de buen rollo Pasaros Otra vez Otra vez, ¿eh? Un encontronazo Uno contra uno No me da ni una sola bala A pesar de que él me esté disparando ¿Por qué? Por el host de la partida Punto y pelota Así es que no tiene más Lo dicho El canal en catalán Os lo dejo aquí en la descripción Os podéis pasar La verdad es que Nos lo pasamos muy bien y tal Otro encontronazo Uno contra uno Él dispara Yo también Evidentemente Me lo como con patatas Y poca historia más Tiene esta partida Porque ahora ya que me he sacado Evidentemente En la primera racha Vais a ver Cuánta gente hay en la partida Una persona La cual acaba de desaparecer O sea que básicamente Nos hemos quedado sin gente ¿Por qué? Porque mi conexión es una mierda Como vais a acabar viendo En la última vez La última pulsación que hago Para ver el marcador Vais a ver que todos Tienen una conexión de mierda Debido a mi pobre Conexión de línea y tal Si esto fueran servidores dedicados Evidentemente Otro pájaro cantaría Pero ya veis que hasta Mis compañeros de equipo Les va la cosa bastante mal Y esto es lo que pasa Señoras y señores Cuando me dan el host de la partida Si os ha gustado Un like Favoritos Suscribíos Pasaros por el canal en catalán Un abrazo a todos Nos vemos Y hasta pronto